12.46, 12.46, vamos a recibir a la psicóloga, la psicóloga Zarela Quiroz, y vamos a conversar. Estamos viviendo, pues, las ciudades grandes, las ciudades en desarrollo, en crecimiento, tienen lamentablemente que pasar por estas formas de convivir bajo presión, inseguridades, congestionamientos. Entonces, toda la ciudad se convierte, esta mole de cemento, se convierte también en un agresor, ¿no? Así es. Tenemos agresiones de diferente índole, el smog, la contaminación del sonido, los claxon, entonces todo. Yo creo que ya nos estamos, nacemos en una ciudad convulsionada, nuestro actuar, nuestras creencias, nuestras formas, nos van a llegar a actuar en diferentes escenarios, en la calle, en los microbuses, vamos a tener actitudes donde van a debutar, ¿no? ¿Qué han estudiado ustedes? Donde finalmente van a manifestarse las vivencias que tenemos cada uno en nuestras vidas. Bueno, primero, saludar a todos los que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, y muchas gracias por la invitación. Este es un tema vigente y que en realidad tenemos que aprender a manejarlo, porque el tránsito vehicular es pesado, es caótico, vivimos en una sociedad que lamentablemente, nos guste o no, es potencialmente violenta, o sea, donde hay una inseguridad muy, muy grande. Yo he visto los estudios de Río, en Río de Janeiro, también es una sociedad muy agresiva. En Italia también hay estudios maravillosos sobre esto, para plantear algo que hacer, ¿no? Es que en realidad se tiene que trabajar, y el trabajo es desde ahora, desde ya, obviamente se pueden hacer planteamientos para trabajar mucho en salud mental, ¿no? Que es algo de lo que parte, ¿no? Porque en realidad si yo estoy bien emocionalmente, estoy bien en mi entorno, y esto incluye obviamente una vida con capacidad para superar frustraciones, como la que, por ejemplo, puede darse mientras estoy en el transporte público y necesito llegar a mi trabajo a determinada hora, y lamentablemente, por el tráfico, por el exceso, por el bullicio, por el ruido, por el apretón, lo que fuera que esté viviendo en ese momento, hace que mi ansiedad, la ansiedad normal por llegar a mi centro de labores, se incremente. Entonces, si ya yo tengo cierta presión, hay factores que están en mi medio ambiente que van a incrementar esto, hace que mi trayecto sea más tenso. Por consiguiente, al llegar al trabajo, de repente, voy a llegar ya con indisposición. Ya con un desgaste. Cargada, ¿no? Cargada, cargado. Y que durante el lapso de tiempo nosotros estamos viendo, bueno, en las noticias algunas veces salen algunas escenas de los conflictos que se dan en la calle, las peleas que se dan. Bueno, y ya los noticieros te van dando ya tu dosis de la mañana para malograrte el día. Exacto, ¿no? Porque, y a eso me refería yo cuando hace un momento conversábamos con respecto a que debemos preocuparnos mucho por nuestra salud mental. ¿Y a qué me refiero? Estamos en una sociedad que tiene N elementos, pero si yo solamente me voy a focalizar en lo negativo, me estoy alimentando de lo negativo. Y si es que yo dejo de perder, pierdo de vista aquellas situaciones como, por ejemplo, el deporte, la integración familiar, momentos de espacio de repente personal, lo voy a postergar, lo voy a ir dejando de lado, entonces no me estoy preocupando por mi propio bienestar, por mi salud. Entonces acá yo creo que también existe una toma de conciencia en nuestra propia responsabilidad respecto a nuestro bienestar. Si yo quiero estar bien, quiero estar tranquila, entonces obviamente debo tratar de fomentar, para empezar, amistades positivas, no amistades tóxicas, ¿no? Dentro del trabajo hay algo, de repente mucha carga, ok, tratar de plantear soluciones en lugar de enfocarme en los problemas y hacer que esa situación sea más compleja. Entonces, si yo dentro de las, en el transporte, en la vida cotidiana donde estoy, empiezo a enfocarme solamente en lo negativo, entonces me voy a sobrecargar, veo todo, veo todo negro. Acá yo puedo ver, por ejemplo, oh, qué bueno, qué amabilidad, tengo un vasito con agua, lo voy a disfrutar, qué rico, qué bien, qué gusto, ¿no? Pero puedo decir, ay, de repente hace mucho frío o hace demasiado calor, qué incómodo, qué fastidio. Entonces mi actitud me está llevando a un sentir. Amanecemos con miedo, nos movemos con miedo para llegar a la ansiedad. ¿Cómo es que llegamos a una ansiedad? En realidad llegamos a la ansiedad cuando nosotros estamos dejándonos llevar por un pensamiento que de alguna forma nos genera esta emoción. ¿A qué quiero decir en cristiano? A ver, lo que nosotros sentimos es consecuencia de nuestro pensamiento. Si yo pienso que voy a salir a la calle y que en la calle me pueden robar, me pueden asaltar, que va a haber mucho tráfico, que voy a llegar tarde, que hay mucho bullicio, ¿qué voy a sentir? Mira, el solo hecho de mencionarlo en este momento me genera cierta tensión. Y sin embargo, si yo digo, bueno, ok, voy a salir y voy a irme, el tráfico siempre es pesado, voy a buscar música, voy a bajarme las mejores canciones para poder ir escuchando. Oye, quiero aprentarme una canción, aprovecho el tiempo para poder escucharla y escucharla. Y en ese trayecto tú puedes hacer una cosa importante, ¿no? Hacer algo positivo, ¿no? Si yo me enfoco solamente en lo negativo, como bien decías hace un momento, despertamos, prendemos el noticiero y vemos, estas personas están peleando, es discusión en el metropolitano. Comienzas a ver sangre, detenciones, violaciones, secuestros, maltrato. Y a veces en realidad, si nosotros nos fijamos en lo que está a nuestro alrededor, eso qué tanto nos alimenta. Sara, yo creo que hemos descuidado al jefe, al cerebro. Sí. ¿Cómo es posible que emborrachemos al cerebro temprano con malas formas, con creencias, con actitudes? Porque si el jefe cerebro funciona mal, funciona mal todo el cuerpo. Es cierto. Yo creo que nos hemos olvidado de cuidar al jefe, que es el cerebro. Yo creo que al jefe le tenemos que dar buena noticia temprano, tenemos que regalarle buen humor. Tenemos que hacerlo mirar cosas bonitas, que programas bonitos, tus tareas bonitas, porque si no, las consecuencias en el curso del día van a ser difíciles de controlar. Totalmente de acuerdo. Y cierto, les decía hace un momento, si yo, o sea, de acuerdo a lo que yo piense voy a sentir y de acuerdo a lo que yo sienta actúo. Pero obviamente mi pensamiento va a estar también condicionado hasta a ciertos factores. Si yo prendo la radio de repente en la mañana para empezar mi mañana y me pongo a escuchar música que tiene un contenido agresivo, hostil o deprimido, entonces de eso me estoy alimentando. Y a eso me referí hace un momento con respecto a que debemos tomar conciencia que nosotros somos responsables de nuestra salud mental, de nuestro estado emocional. De repente hay que tener conciencia del pensamiento que estás teniendo. Así es. ¿No te parece si lo miraríamos o escucharíamos a nuestros pensamientos para mirarlos si son de calidad o no son de calidad? Así es. ¿No? Pensemos en el pensamiento que tenemos en ese momento. Pensemos, yo diría de repente también agregando esto, pensemos en lo que voy a producir en mí, ¿no? Y qué voy a hacer con el pensamiento. Sí, sí es cierto. Yo puedo escuchar desde música clásica y puedo escuchar un reggaetón. Si me divierte el reggaetón, bien, no hay problema. O sea, puedo escuchar lo que quieran ustedes, pero siempre y cuando esto sea algo que me divierta, me entretenga y que no me intoxique y que no me envíe mensajes negativos también. Y lo que hay que aclararles a nuestra población es que nuestros pensamientos son los que nos enferman. Eso es cierto. Nuestras creencias son los que nos enferman. Cierto. O sea, eso ya está demostrado. Así es. Así es. Por eso están las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Las enfermedades que se originan en nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, si yo vivo, por ejemplo, en una situación totalmente de estrés y yo vivo muy ajetreada, aburrida, fastidiada, viendo todo negativo, mi cuerpo, mi organismo siente. Entonces, finalmente voy a empezar a desarrollar una enfermedad. Por eso es que, por ejemplo, para los tratamientos para la gastritis o todos los tratamientos para enfermedades oncológicas, por ejemplo, están relacionados con llevar una vida sana, alejada de estrés. Cuando todo te resbale, me decía un día un paciente así, llegó un paciente de 60 años con su esposa también de 60 años. Ya. La esposa muy bien, sentados los dos ahí, y el paciente decía, tengo cáncer de próstata, tengo cáncer de hígado, cáncer de pulmón. Y él me decía, es que yo me he fajado todo la vida, es que yo he sabido resolver, en cambio a mi esposa todo le resbala. Y ahí dije yo, cuando todo te resbala, no haces la enfermedad. Eso es cierto. Pero si enfrentas a todo, ¿me entiendes? Como Quijote. O te lo comes. O te lo comes todo. Sí. Guardas tu rencor, guardas tu dolor, guardas tus secretos. ¿Para qué? Para que te enferme. Así es. He pensado un día, Farah, que los pensamientos son como los rayos, los malos pensamientos sobre todo, deben ser como los rayos del cielo, de las lluvias, que buscan un pararrayo y luego van a la tierra. Pero en el caso del ser humano, entran al cerebro y luego tienen que ubicarse en un órgano. Y se malogra un órgano. Mira, te cuento que en psicoterapia, en psicoterapia gestáltica hay un enfoque que está basado en los diálogos del cuerpo, que refiere precisamente a esto que mencionas. Entonces, ocurre que lo que nosotros vivimos, tenemos que exteriorizarlo y aprender a exteriorizarlo y vivirlo de una manera saludable. No lo guardes, ¿no? No, claro. A veces decimos, no, yo soy valiente. Hace tiempo... No voy a llorar, yo no puedo llorar. Claro, no, no, yo tengo que enfrentar. No, ¿por qué no? O sea, somos seres humanos, lo normal es que, a ver, si recibo un golpe me duela, no hay forma que no me duela. Ahora que yo me tiro al piso y pida descanso médico una semana es una exageración, pero me frote, veo que necesito, me atiendo. Y esto va a mejorar, sí, pero no me dejará de doler de la noche a la mañana. El asumir que somos fuertes, somos valientes y que ya, yo me encargo de todo y yo lo cargo, yo lo cargo. No, no somos máquinas, somos seres humanos. Sentimos, necesitamos un tiempo para disfrutar, para sentir el dolor, para sentir el enojo, para procesarlo de repente, porque lo vamos a sentir, son emociones totalmente naturales, pero si yo me las guardo, es decir, si de repente estoy pasando por una situación de duelo, una situación compleja y digo, no, ya, y que venga más y sigo aguantando, lo que no sale hacia afuera, lo que no se exterioriza, va a explotar desde adentro, desde mi propio cuerpo. Por eso venían las enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas personas que podían tener padecimientos de la columna, sobre todo, estaban relacionados y nosotros... Cargando. Cargando, soy el sostén. Probablemente se relacionen con aquellas personas todistas que piensan inconscientemente que todo lo deben solucionar ellos. Y que, bueno, no, y después están quejándose, ¿no? Porque, ay, todo lo que tengo que hacer. Y me llama fulanita, me llama mi amiga, me dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes para recoger a mi niño del colegio. Ya, está bien, porque yo soy así, yo puedo hacerlo, yo debo hacerlo. Y no, vale decir, mira, tengo mucho trabajo, estoy muy angustiada. Tampoco sabemos decir no. Claro, hay que aprender a decir no. Quisiera ayudarte. Mira, creo que hay alguien que puede ayudarte. Te contacto, ¿no? No tengo que hacerlo yo. Pero no tienes que, ¿por qué cargar todo? Y no significa, claro, y no significa que sea una mala persona. A veces, en este perfil por lo menos, estas personas tienen interiorizada la idea de que yo siempre debo ayudar a los demás, yo jamás puedo negarme a asistir a alguien. Entonces, Sarita, lo que dices tú, tiene que comenzar por uno mismo. Empecemos por nosotros. Y creo que si quieres cuidar al planeta, primero comienza por ti. Así es. Y luego por los seres que tienes más cerca. Si quieres cuidar la paz, primero mejora la paz en tu casa. La paz interior. En vez de estar andando en la calle pregonando por la paz. Y en tu casa estás peleado con tu mamá, con tu mujer, con tu hijo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿podría comenzar el mejoramiento, la salud mental y también la salud en general, si comienza uno primero por él mismo? ¿No es así? Por supuesto. Es que en realidad mencionaste lo importante. Si me preocupo por mi bienestar, esto se extiende. Si yo estoy bien... Se contagia. Sí. Tu familia va a notar una cosa rara en ti. ¿Qué le pasó a esta señora? Y mi disposición hacia las otras personas va a generar calma. No sé si te ha pasado, pero a veces te relacionas con personas, encuentras personas que te transmiten una paz. Sí, sí, sí. Se siente... Se siente su aura, siente su vibra. Lo siente, siente su vibra. Entonces dices, ay, te sientes bien, te sientes cómodo. Y eso te genera la misma sensación. Y te vas con esa disposición también hacia las otras personas. Padres y madres o personas que estén cerca de niños tienen ese efecto todavía con mayor consecuencia. Los niños te transmiten mucha paz. Las mascotas también. Sí, es cierto. Entonces debes tener, tienes que tener formas. Sí. Conectarte en el día con un niño, abrázate un niño, abrázate una mascota, abrázate un árbol, sácate los zapatos, ponte en contacto con la tierra. Y abrazar un árbol es riquísimo. Bueno, miren, tan solo, les diría a las personas que nos están siguiendo de repente en este momento, observemos aquello que tenemos frente, que de repente lo pasamos por alto. O sea, yo puedo observar desde esta radio y verla y decir, bueno, tiene la textura aparentemente suave, observar detalles en ella. Y fíjense ustedes con atención que aquello que me llame la atención, precisamente, valga la redundancia, de lo que estoy observando, tiene que ver conmigo. Bueno, abrazar a un árbol es una experiencia riquísima. Se han puesto a observar la corteza del árbol y de... Todo lo que hay ahí. Todo un ecosistema que hay ahí. Un día encontré hasta tumores en un árbol. Estoy... Hay tumores en los árboles. Y la energía que nosotros podemos también cargarnos ahí y que podemos transmitir a las personas que están cerca de nosotros. Enfoquémonos en lo positivo. Enfoquémonos no solamente, pues, en que... Bueno, ¿cuántas personas están conectadas en la red y si tengo mensajes o no tengo mensajes para entretenerme? Porque acá me desconecto con mi entorno, me desconecto con quienes están. Veo una plantita por acá, bonita, la naturaleza. O sea, veo una ciudad que está de escenografía detrás de nosotros. Y por último, mírate a ti mismo, que eres una maravilla. Así es. Mírate en el espejo. Sí. Mírate el color de tus ojos, la organización de tu cara, tu cuerpo. Mírate lo maravilloso que andas portando y no te das cuenta, ¿no? Así es. Y qué bonito. Mira, mencionas algo importante que en psicología se recomienda mucho para empezar una actitud positiva, ¿no? O sea, levántate, mírate al espejo. Y quírete. Y en el espejo, sí. Mírate. Admírate. Sí. Qué gusto de amanecer, ¿no? De estar acá. Agradecer... Que estás vivo. ...por estar vivo. Porque gracias, gracias Dios, gracias lo que quieras, ¿no? Porque no me duele nada. Porque tengo un pan en mi mesa, porque tengo mi familia, porque tengo un trabajo, porque puedo vivir de ello. Y porque eso es felicidad. Esperamos, o sea, tenemos una idealización. Estamos distraídos, oye. Estamos distraídos. Estamos buscando afuera. Si todo lo tenemos dentro. Exacto. Fuera y no dentro. Estamos, hemos externalizado. Yo no sé cuándo, cuándo el ser humano perdió la cabeza. Y mira, en este momento, en lo que llevamos hablando de pensar en nosotros y focalizarnos en lo positivo, yo empiezo a sentir en este momento también una paz, unas ganas de qué rico, qué bonito estar acá, qué bonito estar disfrutando de estar vivo, de compartir un buen tema. Y hablando de cosas bonitas. Sí, que puedan ayudar a las personas que nos están escuchando. Sarita, lamentablemente el tiempo es muy corto. Sarita Quiroz, psicóloga extraordinaria, gracias por esos consejos con lo que cerramos maravillosamente el programa. Con ustedes, muchas gracias. Que tengan un feliz sábado. Mañana, ya saben, a las 11, a las 11 de la mañana, tenés una cita con nosotros. Buena salud aquí en Radio Capital. Tu opinión y tu salud importan. Soy el doctor Rubio, felicidades a ustedes. Una con cuatro.